Wakanda Forever no le está yendo tan bien en taquilla como se esperaba. Y he visto varias publicaciones hablando de que esto es por la inclusión que ha hecho Marvel recientemente. ¿Será que Marvel está siendo demasiado diverso o demasiado rápido? La fase 4 de Marvel definitivamente ha sido muy controversial y mucho de esto es porque es ahora progre. Obviamente yo siempre he estado súper en pro de la inclusión, dígase mujeres, personas de color, LGBT, lo que tú quieras. Pero cada vez veo más y más esta crítica. Y no dudo que sí esté afectando la película, que la mayoría de los personajes de esta película son mujeres. Porque las mujeres, específicamente las nuevas mujeres del MCU, han sido de las más criticadas por los fans. ¿Qué series de Disney Plus que han causado más crítica? Miss Marvel, She-Hulk, WandaVision. Y a diferencia de la primera de Black Panther, a Wakanda Forever le falta un protagonista masculino. Las cosas como son, en su mayoría las primeras tres fases de Marvel eran blancos, héteros, hombres. Y ahora es excelente que Marvel esté tratando de expandir eso. Pero quizá para los fanboys que les gusta esto, lo pueden ver como muy abrumante o muy forzado. ¿Qué opinas de cómo Marvel se está diversificando?